Vale, último capítulo, que grabo del tirón y... Por cable. Vale, hemos conseguido en teoría nuevas armas. Vale, esto está hasta arriba, voy a vender primero. Vale, esto es level 2, por mucho que sea buena contra los jugos... Vale, me falta medio nivel para el 6. Vendo esta, porque enseguida se va a quedar obsoleta ya. Esto es para 7, esto falta demasiado. Esta enseguida va a ser útil, pero quitarme las piñas ya, no sé si me compensa. 2 de 7. Vendo de los 2. Luego los cambio igual. Hostia, 161, mira, este sí que me lo tiene que quedar. Esclavendo. Esta enseguida va a ser viable. Daño 29, daño 10 y bombas son del mismo tipo. Vale, esta parece la típica de disparar a tope. ¿Escopeta? ¿Cómo que escopeta? ¿Cómo que escopeta? Ah, vale. Disparo secundario. Me gusta más en principio esto, así que me voy a quedar esta. Igual no puedo venderla, porque al final... Bueno, la verdad es que llevo equipado ahora mismo. Llevo esta escopeta. Puedo llevar esto. Y ya está. Es que ahora mismo no puedo llevar otra cosa. No puedo vender nada más. Pues hasta que subo al 6, todo esto es inútil. Pues voy así de momento. Igual podría haber comprado algún arma, pero... Como si un rata... Ah, un momento. Había aumentos de munición en el otro Borderlands. Aumentos permanentes. Igual... Igual eso sí que debería de echarle un vistazo a ver si hay. Porque es que de momento solo he usado esto para vender. Es más, igual incluso hay aumentos permanentes de vida. Tienen a ver. Con tus heridas de bala en la clínica portátil del Dr. Zed. Bueno, todos estos creo que son escudos diferentes, ¿no? Vale, estos son los que digo, ¿no? No, estos son municiones secas. Es que yo digo... Son otra cosa. Igual los han borrado del juego. Igual ya no están... Igual ni existen ya. Oles, te pareció. No puedes permitírte no comprarlo. Vale, no. De momento no parece que estén. Así que para adelante. No sé ni de dónde ha caído esa mierda. Lo cual ha sido el altavoz. ¡Ey... Es gap breathing! No mientras… S, Y... No... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Vale, ya está recargado. Vale, ya está recargado. A ver cuántos puntos tengo, que igual yo estoy aquí... Uno. Vale. Voy a mirar de... La que estoy usando es esta, ¿no? No, esta. Este está guapo eso también. Sí, primero da mucho. Sí, luego sigo con esto para ir bajando con la jerarquía. Pero sí, creo que un punto ahí va a estar interesante. Ahora, igual seguramente sí que tenga algún arma... Sí, se va el tamaño. Vale. No puede ser. Absolutamente todas. Pues nada. Pssst. Pssst. Sí, me iría bien practicar. ¡Te voy a despejar, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 y es que no tengo a otra cosa pero que es ese daño que puta burrada era como un minigoss espérate que todavía aguanto aquí me hago level up ahora si que están jodidos ahora puedo equiparme armas que no den verdadero asco y tengo el inventario lleno ya una francotiradora bueno, ordenar por valoración esto seguro si, pues debe de ser vale, esto se consume estos no valen nada el que llevo es parálisis no hay ninguno más tocho no voy a equiparme ¿eh? ¿cambio lo escopetillo? que ya está casi en el cuerpo, es que el salto es y no tiene que recargar ¡Victoria igual a botín! ¡Pero quita lo que provoque para que se te fuese la pinza y... ¡Ah, claro! Lo que no sé es si hará más daño esta pistola esperando poco a poco, por eso que se ve como un triángulo A ver si pone algo Y... Su fusil... Esto es un rifle puro 29... ¿Cuánto quita esto? ¡Hostias! 32 No estará el doble de balas, pero es... Potente A ver cómo es esto O sea, será el típico rifle semi-auto Y un objeto legendario ¡Pero qué de mierda! Voy a soltar... Todo lo que no valga... 127 Hostia, es que se le ha cargado mucho más rápido Pues eso, voy a soltar estos que valen poco Un... Un... Y a ver qué por aquí Es que hay... Es que hay demasiada mierda, hay demasiada luz Vale, creo que me voy a pasar bien a ver... A ver si hay alguna buena bruna casual... 256 4, 4, 2, 7 34 está... Vale Y hacemos revolver con diferente esto... Vale... Es igual es mejor pasar de coger cosas porque si al final... Acabas más tiempo... Que si... jugando en el inventario que... Que jugando, ¿no? Por así decirlo... A ver, no... Le voy a hacerle escaso y voy a gastar el punto de habilidad también... 8 y... Sí... Ahí... Pero, qué problema... Lo había mirado justo de arriba... Coño, pero... Había mirado hasta arriba... Bien, a vender Tú tienes enemigos Yo tengo munición Vale, por Valoración Vale, bueno, lo hago así corto Y ahí gestiono todo esto de las armas Y ahora sigo grabando porque es todo asesino aburridillo